Hola amigos, qué ilusión volver a sacar a mi niña bonita a la Santísima Muerte para anunciaros el próximo caldero de la Santísima Muerte en directo en mi canal de YouTube María Fernández Fernández será el próximo 5 de mayo a las 9 pm hora española aquí en mi canal de YouTube hacía mucho que no la sacaba, hacía mucho que no hacía este caldero, un caldero que me habéis pedido mucho como podéis ver mi niña bonita la pobre está pues destrozada, le falta un ojo, tiene desgastado el bracito pero desde luego no la cambio por nada porque esta Santísima Muerte me ha dado tantas alegrías a mí y a vosotros, ¿verdad? podéis ir a los calderos anteriores y ver en comentarios a cuánta gente la Santísima Muerte ha cumplido sus peticiones por eso me lo habíais pedido mucho y por eso por fin hago el nuevo caldero a la Santísima Muerte el 5 de mayo a las 9 pm hora española como siempre la participación en el caldero serán 5 euros podéis hacer peticiones de lo que queráis, ¿vale? peticiones de amor, peticiones de salud, de trabajo, de dinero, de economía, de limpieza la Santísima Muerte es buenísima para limpiar, podéis pedir amarre, retorno de pareja, lo que queráis 5 euros por petición, importante, podéis hacer las peticiones que queráis pero cada petición separada, ¿vale? no me hagáis en una petición pedir 10 cosas diferentes, no por mí pero es que es más complicado que así la Santísima Muerte os lo cumpla, ¿vale? como siempre podéis hacer los pagos por pay para transferencia bancaria y como os he dicho, 5 euros una novedad en este caldero como me lo habéis pedido también mucho porque en los últimos rituales en directo lo he hecho así y os ha encantado habrá la posibilidad de participar en privado privado no, perdón, en personalizado ¿qué quiere decir? podéis participar en el caldero con todo el mundo que serían 5 euros por petición o si queréis que os haga a vosotros personalmente la petición también en directo será como siempre 40 euros, ¿vale? también al mismo pay para o a la misma cuenta bancaria 40 euros y os haré la petición vuestras peticiones aquí sí que podréis hacer varias peticiones por supuesto vuestras peticiones a la Santísima Muerte pero en personalizado no irán al caldero general no irán todas al caldero general irán a un calderito chiquitito que será vuestro, ¿vale? o sea, que es muy personalizado más potente podéis participar en los dos o podéis participar solo en uno ya sea en el caldero general 5 euros la petición o en el caldero personalizado 40 euros, ¿vale? el caldero general será el 5 de mayo y el personalizado el 6 de mayo otra cosa importante peticiones muy buenas para la Santísima Muerte si ya estáis trabajando algún trabajo esotérico pedirle que os lo cumpla ¿vale? es muy bueno es un refuerzo muy bueno la Santísima Muerte así que nada hay súper importante también los trabajos personalizados hay solo 20 plazas acordaros porque más no puedo hacer porque me lleva mucha energía así que solo aceptaré las 20 primeras personas que paguen los 40 euros del ritual personalizado a la Santísima Muerte así que si quieres participar no te quedes sin tu plaza y escríbeme ya manda ya tu pago por Paypal o transferencia bancaria para reservar tu plaza ya sea en el caldero general o y sobre todo en el caldero personalizado porque solo habrá 20 plazas aquí tengo a mi Santísima que ya voy a empezar desde hoy hasta el 5 de mayo a orarla y a darle ofrendas para que cumpla todas vuestras peticiones os espero a todos amigos ¡Gracias!